La ayuda de mi iglesia, la ayuda de Dios, la ayuda de mis conservos amigos, poder ser de bendición. Pónganse de pie, por favor, para leer una porción de la palabra del Señor. Si te llamas a la iglesia, te damos un versículo, o tres versículos, uno, dos y tres, del Salmos 103. Salmos 103. El Salmos 103, la palabra del Señor, en ese Salmo maravilloso, dice de la siguiente manera. Aleluya. Ya cuando lo tengan, digan amén. Amén. ¿Cuánto? ¿Por qué no todos leemos audiblemente esta escritura y la asimilamos en nuestro ser? Es mi confés en el amado. One, two, three. Bendice a la mía, Jehová. Bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice a la mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. En esta noche, la palabra de Dios, sanidad para todas tus dolencias. Señor, gracias por traerme y vencer la vida que me has dado, la oportunidad. Señor, el afecto de tu siervo hacia mi persona y la oportunidad de ser un vaso de bendición a esta asamblea. Salva al perdido, sana al enfermo, levanta al caído, anima al desanimado y bendice la congregación. Y por todo aquí te vamos a dar la honra y la gloria porque tú la mereces. Levanta su mano derecha y diga conmigo, gloria a Dios, 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 gloria a Dios. A su nombre, gloria a Dios. Dígale, Dios me va a bendecir a la persona que está al lado y tome nacimiento en esta hora. Quiero ministrarles la palabra del Señor en el tema que hemos intitulado Sanidad para todas tus dolencias. Algunas cosas que yo diga, si usted le toca a su espíritu, dígame. Dios es el autor de la vida. Él nos creó a su imagen y semejanza. Y yo creo con todo mi corazón que es maravilloso vivir. No estamos aquí por ocurrencia. No es del que quiere ni del que corre, sino de quien que va tiene misericordia. El Señor nos ha dado la vida. El Señor nos ha dado existir. Es maravilloso vivir. Su palabra, dice el ladrón, no ha venido sino para matar, hurtar y destruir. Pero yo he venido, dice el Señor, para que tengáis vida y vida en abundancia. Quiero decirles que la vida es un milagro. Jesucristo dijo, aleluya, no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y es importante entender que Él nos ha dado la vida. Dice este hermano Domingo Garza, un hermano que escribió, en mi pensamiento eres tú, Señor. Porque tú me has dado la vida. Tú me has dado existir. Por la mañana pienso en ti. A mediodía pienso en ti. Por la noche pienso en ti. Porque tú me has dado la vida nunca, nunca seamos arrogantes para pensar que estamos vivos porque lo merecemos. O porque uña de gato. O porque uña de oso. O porque alguna vitamina. No. Aleluya. Dios es el autor de la vida y a Él se ha la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, la realidad nuestra es que cuando hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal, no se acaban los problemas. Algunas veces, yo a través de los años como pastor, he tenido un poco tristeza de escuchar predicadores que le dicen al público, venga, ya nunca va a tener ningún problema, nunca se va a enfermar, nunca se va a pelear. Y esa es una misconcepción, esa es una falacia, eso no es verdad. Los que han aceptado a Cristo tienen un problema, se pelean con la esposa, le cortan el agua, se les baja la llanta del carro. Y los que no han aceptado a Cristo también les pasa lo mismo o peor. Pero la diferencia, iglesia, es que nosotros, estando en Cristo, tenemos a quien clamar. Y dice la palabra, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no conoces. Tenemos problemas, tenemos dificultades. Este domingo yo fui invitado para practicar en la iglesia Primera Asamblea de Dios, David Lara, en el Día del Pastor. Enseñé a mi iglesia de la Escuela Dominical y luego me subí en uno de mis carros a alta velocidad, porque me estaba esperando a las 11 y 30 de la mañana y estaba saliendo a las 11 de Grand Prairie. Y venía a alta velocidad en el freeway de allá de Grand Prairie, a la iglesia de mi consiervo. Y cuando ya había salido del freeway, caminando hacia allá, el carro mío es un carro bonito. Y ya le había cambiado los frenos, más de 300, 400 dólares para ese trabajo en el carro que mi esposa maneja. Y faltando dos cuadras, piso los frenos y no había frenos, hermano. Y traía carro atrás, traía carro adelante y comencé yo a clamar la sangre de Cristo. Tiene poder, ¿cómo es posible que este carro se despase los frenos cuando los sacaba? Bueno, Dios permitió que había carros adelante, carros atrás, no estuvieran cerca de mí. Y me salía una cuadra y el carro se iba solo y di la vuelta. Y dije, me están esperando. Dios mío, y comencé a clamar la sangre de Cristo hasta que llegué despacito al parking lot de esa iglesia. Y le puse el parking lot y se hizo el carro así. Y decía, no tienes brake fluid. Y dije, ¿cómo es posible la persona que arregló el carro? Y mi punto es este, de que Dios, Dios en su misericordia, hallelujah, nos ayude en medio de nuestros problemas. Estoy orgullendo por breves minutos este punto. Que tenemos problemas, se nos pueden vaciar los frenos del carro. Y yo le di gracias al Señor cuando llegué a mi casa. Literalmente me senté en mi sofá y yo le digo, Señor, ¿qué hubiera pasado si esto se sucede en pleno freeway? Carros adelante, carros atrás. Pero Dios es un Dios que nos ayuda. Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios que nos protege. Dios es un Dios que nos estuña. ¡Su nombre! ¡Gloria! Estoy en la introducción del mensaje. Voy a pregar hasta las 12 de la noche. ¡Gloria a Dios! Estando ya, Pastor Inález, esto es increíble. Estando ya para tomar el púlpito, me llama por teléfono mi esposa, que mi hija le había llamado a ella. Que mi yerno Marco Luna, Pastor de Godwin Church. Estaba arrodillado, preparando su corazón más para subir al púlpito. Y de repente viene un ataque y lo tumba casi inconsciente al piso. Y tuvieron que llamar a la ambulancia porque le pasó algo increíblemente horrible. Yo subo al púlpito pensando, no tengo frenos en mi carro. Y ahora se me quiere morir hoy yendo. ¿Qué va a pasar con mi hija? Pero a esta altura, estamos viernes para el miércoles. Dios lo levantó, Dios lo restauró, Dios lo sanó, Dios lo bendijo. Y está listo ya para salir a Houston, dice que a predicar con un amigo ahí por dos días. Y le dije yo, ¡No! ¡No salga! ¡Rescanse! Y me dijo, me llevo dos diáconos. Así que así es. Él sana todas tus dolencias. La sanidad es el pan de los hijos. Es la bendición para el cuerpo. Es el antídoto a la enfermedad. Cristo sana. Cristo sana. A su nombre, gloria. Cristo sana. Cristo sana. Aquí te viene el poder. Él sana. Nosotros creemos que Cristo salva. Que Cristo sana. Que Cristo bautiza con el Espíritu Santo. Que le dicen de hablar en otras lenguas. Y creemos que Cristo viene pronto. Pero en esta hora yo sentí en mi corazón sanidad. Me ha estado pasando esas cosas. Y yo decía, Señor, hay poder en ti. La enfermedad se inició por el pecado. Por el diablo. El autor del pecado, la enfermedad y la muerte es Satanás. No solamente es el autor, pero es el propagador de la misma. Pero el hombre es una tricotomía bendita. Es cuerpo, alma y espíritu. Soma del cuerpo. Saque del alma. Numa espíritu. Pero tenemos. Oh, dice que dice que dice que. Tenemos un Dios. Que sana todas nuestras dolencias. Amén. Que palabra de interés es que sana todas sus dolencias. Y en esta noche, en esta asamblea. Aunque han tocado palmas y han cantado con el price team. Alguien tiene necesidad de salud física. Y yo te voy a decir prontamente. Cristo sana. Cristo sana. Cristo derrota el COVID-19. Cristo derrota el cáncer. Cristo rompe las cadenas. Él te levanta. Él te preserva. Él te ayuda. Él tiene poder. Y sin igual poder. Cristo sana. Aleluya. A su nombre. Mira usted, yo estoy bien. A mí no me pasa nada. Recibe la palabra. Porque muchas veces la palabra es preventiva. Y aunque no lo creas, va a llegar el momento en que te vas a enfermar. Porque todavía no tenemos un cuerpo glorificado. Pero el Señor nos ha dado la promesa de salud. Entonces, en primer lugar, Él sana las dolencias de nuestro cuerpo. ¿Quién eres tú? Tú eres la fusión de lo metafísico con lo físico. Es decir, lo que no se toca con lo que se toca. Tu cuerpo es la habitación. Dicen los hondureños. La baila. La residencia. La dirección. El recinto donde residen tu alma y tu espíritu. Hay tres partes en la vida, cabeza, tronco y extremidades. El cuerpo nuestro es el más intrificado y complicado organismo conocido por la mente humana. Millones de partes que constituyen un aparato unificado y coordinado. Cada parte del cuerpo, por más pequeña que sea, depende de la otra. Todas las partes del cuerpo funcionan al munísono, revelando una máquina de incomparable eficiencia y producción. ¡You're beautiful! ¡Tú eres hermoso! ¡Dios no hace basura! ¡Huff never does me! ¡Jump! Hay algunas veces... Bueno, esa es la otra parte del mensaje que por allá voy, por allá voy. Pero es importante que comprendamos que el cuerpo es vulnerable. Yo no creo en esos hermanitos que dicen, yo no voy al doctor. Yo nunca creo en tomar vitaminas. Yo me sano solo. Y luego no duran, se mueren. Entonces el Señor no está diciendo que nosotros no debemos creer en su palabra y su promesa, pero Dios quiere que comprendamos que somos vulnerables. Somos atacados por microbios que producen enfermedades. Se registran 39 o 40 enfermedades según The American Medical Association. Cáncer, diabetes, anestesioclerosis, trombosis cerebral, la sangre de Cristo. Trastornos psíquicos, gangrena, epilepsia, gripe, tuberculosis, poliomelitis, úlcera, pulmonía, anemia, gastroenteritis, nefropatía, hernias, neumonía, meningitis, cirrosis hepática, termititis, asma, bocio, conjuntivitis. La sangre de Cristo tiene por él. Tengo que decir esto porque alguien se puede sugestionar. El chandro, viruela, quiste, sífilis, fiebre amarilla, paludismo, disipela, tuétano, hemorragia, escorbuto, lepra, intoxicación, distería, disentería, blinorrea, serapión, herpes, sida, COVID-19. Fíjese, tantas cosas que, aleluya. Pero Jesús, oh, this is good, this is good. Let me tell you something. Mi amigo me presentó como un doctor y a veces que él, cuando me le llamo me dice, eres un doctor y le digo, yo le digo en el teléfono a mi amigo, le digo, tú eres el Nobel Prize del Ministerio de los Estados Unidos. Aleluya, hay pocos que le ganan. Pero quiero decirle, hermano, que no importa nuestro conocimiento, no importa nuestra preparación o no. Quiero decirle que Dios nos ha dado un cuerpo para que nosotros vivamos en esta tierra, pero somos vulnerables. Y él en la cruz del Calvario, previo a la cruz, lo amarraron a un palo y le flagelaron sus espaldas 40 veces menos uno. Y se ha registrado que hay 39 enfermedades primordiales en el mundo. Entonces, con verjo en el pensamiento, quiero que digan amén. Cuando la sangre salía de su espalda, cuando lo flagelaron y arrancaba literalmente la piel de su espalda y la sangre corría. Aleluya, era profético, porque la palabra de Dios dice, por sus llanos somos nosotros curados. Y en esta noche Cristo sana, en esta noche Cristo te toca, en esta noche Cristo te levanta, en esta noche Cristo te restaura su nombre gloria. Es importante comprender que en nuestro cuerpo Dios no lo ha dado. Hay gente que no aprecia, no, 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 cuide su cuerpo hermano. Báñalo, aleluya, cuídalo, aliméntalo. Yo tengo un problema con mi señora, no mucho por ella, que no quiere descansar. Le digo, amor, acuéstate media hora, una hora, yo te subo tus pies, pero por favor descansa, porque nuestro cuerpo necesita descansar. Hay review de huarcajónicos, aquellos que trabajan y trabajan y trabajan y trabajan y trabajan y trabajan y no duran, se mueren. Aleluya, ahora, le está hablando uno que está durando, pero eso no quiere decir que yo estoy acostado todo el día, pero si me acuesto media hora. Y I think I will punish, I rest, and then I feel better. Aleluya, pero también hay que tomar mi lechecita, gloria, God, praise, y me, y me, y me, y me, y me, jump in the box, aleluya. O sea, alguna cosita que me gusta, ¿no? Pero tengo que cuidar mi cuerpo, hay que cuidarlo. Hay hermanos que graban el carro,burger, que el carro le sacan industria y todo, y no cuidan su cuerpo, cuiden su cuerpo, el carro se acaba. Tú tienes promesas de ser transformado de una manera maravillosa y eterna. El cuerpo tiene 30 millones de células tan chiquitísimas que para llenar el espacio de una pulgada se requerirían 64 millones de días. Cuando nosotros nacimos o nacemos, iniciamos nuestro viaje de regreso al polvo y entonces se ha registrado otra vez la American Medical Association que el ser humano de Estados Unidos, Estados Unidos vivos con Estados Unidos, pastor. Aleluya, Estados Unidos. Consumimos 6 mil piezas de pan, 4 carneros, 8 marranos, 4 ovejas, estoy hablando de toda su vida, 300 pollos, 70 gansos, 4 corderos, 2 mil pescados grandes, 100 palomas, 2 mil pescados chicos, 9 mil libras de papas, 12 mil libras de vegetales, 14 mil libras de frutas, 6 mil libras de café. Un teorán, me van a pensar que me salí la fotografía. Mil libras de sal, 2 mil libras de queso, 800 libras de azúcar, 5 mil huevos. Café, Starbucks, de prender, sin contar papitas fritas, perros calientes, chicles, comidas sintéticas, snacks. Aleluya, la palabra del Señor dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gracias a su nombre, Gloria, porque hemos tenido... Al lado de mi casa ahora, el maestro se mudó una familia colombiana. Y este hermano colombiano, ese hermano, ha aceptado a Cristo hace años, yo le invité a mi iglesia, y si vino yo vecino, yo vine a predicarle, yo no sé, yo quería evangélico, pero es que se está grabando. Y le resulta de que sí aceptó que iba a venir, le dije, sí, 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 pero allí vinieron todos sus amigos de Houston, estoy hablando de 7, 8 colombianos, se sentaron al lado de una mesa y tomaron su cervecita, estaba teniendo un lío, yo llegué a mi casa de 15, pues había unos 15 carros ahí en la calle, no exagérenos, vamos aquí en el otro lado, y eran amigos de él. ¿Qué cree usted que hizo el pastor José? Me metí a mi casa, agarré nuevos testamentos con un papelito de la dirección de la iglesia y que me arranca a donde era. Y el diablo dijo, no, pastor, no. Le digo, sí, sí, dago, tengo que entrar. Preséntame a tus amigos. Y el diablo dijo, ay, gritando y con unas cervezas en la mano. Y le dije, miren, Cristo los ama. Y le dije, pero ¿qué quiere? ¿qué quiere? Y le dice el otro, es mi vecino. Y mi vecino, soy pastor evangélico y quiero decirles que Cristo los ama y que el Señor los bendice. Y si me permiten, voy a traerme acordeón y les voy a cantar. No, 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 no. Me dijo, sí, 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 dijo el otro. Y viene el hermano y me dijo, pero tenía que ir a una burner y no les he hecho claro que estaban cocinando unas carnes así de gruesas, pero riquísimas. Y me dice mi vecino, pastor, qué lindo que viniste. Y me dice, esto es para ti, pero vete. Le digo, ¿por qué me voy? Porque yo lo quiero mucho, este es mi pastor. Y estos muchachos no conocen a Cristo. Y quiero decir, no importa que se esté grabando. Y quiero decirle, pastor, que si alguien le levanta la voz, lo mato, pastor, me dijo, lo mato. Ya sabes cómo son los colombianos. Si aquí hay un colombiano, perdóname. Entonces me dio, miren, miren, hermano, no se miento, me dio un estilo, una estrella así, de colchonca, con pampas, con limpio, y me dio hambre y me dio. Y ahí después entramos, mira, mira lo que me dio la agua. Y agarramos el cuchillo y cortamos el tibón. Y quedó para mañana, esta mañana, el resto del tibón con huevos fritos, tomatito, aleluya, esteja en el churro. No me sé de estas alichas del tema. No, estoy diciendo que nuestro cuerpo desea que nosotros lo alimentemos. Tenemos que alimentarlo. pero algunas veces hermanos descuidado en nuestro cuerpo y la enfermedad si es algo que va a afectar ya les testifique lo que pasó con mi yerno el caso de sequía esa segunda de Reyes 20 Dios usa masa de higo sobre su llaga para que pueda sanar un ciego que estaba cerca del camino de Jesús Cristo puso lodo, barro sobre el ojo del ciego y luego le dijo ve y lávate ahí al estanque de Siloé algunas veces hemos tenido accidentes, hemos tenido problemas en nuestro cuerpo físico yo le digo en esta palabra sin dar un tinte de humanismo I love my body yo lo quiero a mi cuerpo hermanos yo le hablo al estómago cuando a veces se viene el problema de enfermedad le digo páncreas, córpate bien Cristo te ama this is from your spirit y que cantó tuyo el body y no estoy hablando de proyección astral y le digo estómago y quédate así no te engordes porque tu mujer no te va a caer y tu va a caer pindando con la llanta I speak to my body because we are a tricotomy somos una tricotomía bendita somos espíritu, alma y cuerpo entonces tenemos que amada y luego amame a su cuerpo no importa que cuando te casaste estabas delgadito y ahora tienes peso bendecido de todas maneras quiérete aleluya tenemos que cuidar nuestro cuerpo la palabra del Señor dice que Él sana todas nuestras tolericias y Dios hoy testigo tendría que tomar tiempo para contarles como el Señor a través de los años me ha sanado y quiero decirles en esta hora prontamente que en cuanto a nosotros somos creación de Dios somos creación de Dios no somos profeta de laboratorio somos creación de Dios no somos producto del Big Bang el Señor nos creó a su imagen y a su semejanza somos creadores creación de Dios somos producto de Dios dice su palabra Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos ovejas de su prado Él nos conoce Él sabe mi cerebro Él sabe mi garganta Él sabe mi cuerpo Él sabe mi corazón Él sabe mi hígado Él sabe mi páncreas Él conoce mis intestinos Él conoce mis glándulas Él conoce todo ¡Todo! Ahorita acabo cuando termine Pero quiero decirles que yo tengo un carro Mercedes y tengo que llevar el carro al Mercedes dealership para arreglarlo pero me encontré un pastor amigo afroamericano que trabajó entonces cuando tenía un problema con mi carro yo se lo llevo a él porque él fue mecánico de la BMW y Mercedes y él sabe lo que tiene que arreglarse en ese carro y él es un dinerito no es gratis ¿Por qué? Porque la persona que construyó el Mercedes Benz o que construyó el carro o que construyó tu F-150 o que construyó tu Honda y no vayan a decir que se cree el cliente que tiene Mercedes no es del año pero lo lavo lo lavo lo lavo y lo miro lo tengo libre el punto es que no puedo llevar mi carro a un mecánico que no conoce el producto creado entonces lo que pasa con la iglesia hay un hoy no sé si te estoy pisando los callos pero hay hermanos que vienen a la iglesia y alaban y glorifican el nombre del señor pero cuando se enferman cuando se enferman van al chavo del ocho o a la esperanza de la esquina o van y buscan algunas hierbas y algunas cosas que no están y tú no tienes que buscar asuntos que sean diabólicos tú no tienes que ir a otra persona a decirle fíjate que pasa es que mi niño se enfermó agarra un huevo duro y así así el huevo duro y lo va a sanar yo no estoy en contra de cualquier cosa que allá en tu pueblo hayas visto que operara pero nosotros tenemos que regresar al que nos creó aleluya no nos creó la bruja no nos creó el curandero no nos creó el que tiene las hierbas en buena dios dios te creó y tenemos que venir con dios y decirle señor tú me has hecho esta mañana yo le decía señor bendice mi corazón bendice mi páncreas bendice mi hígado yo soy tuyo yo soy tu siervo yo estoy en tus manos y tú me bendices señor con salud para que tu nombre sea glorificado y pueda llegar con el pastor Ismael anímeme anímeme él sana tus dolencias físicas glorificado él sana tus dolencias físicas no es la hiervera no es la bruja no es el horóscopo no es lo psíquico no es la leedora de las manos la palabra del señor bien claro dice que por sus llagas somos curados amén besan a tus dolencias emocionales las dolencias que se experimentan en nuestra área psíquica el terreno mental la mente el órgano sexual más peligroso del ser humano no es tus glándulas genitales el órgano sexual más peligroso del ser humano es la mente el área donde el enemigo viene a meterse y hace reservación y tú le das la llave le abres la puerta se queda en el hotel de tu mente y te oprime hay opresión hay obsesión y hay posesión en el asunto de la tecnología pero cuando el diablo quiere atacar tu emoción viene para meterse en tu mente ahí hay emociones positivas amor esperanza sensualidad entusiasmo lealtad deseos negativas como temor celo avaricia venganza cola superstición resentimiento pleitos que nos afectan hermanos yo estoy casado con Elizabeth y yo le puedo decir delante de mi esposa que si hemos tenido pleitos no discutimos porque si ha querido si ha querido me ha querido decía un profesor en el Christopher Paul el éxito de tu matrimonio está equivalente a los callos que tengas en tu lengua tienes que morder la lengua muchas veces y tenemos problemas a veces que nuestra vida se afecta por problemas o dificultades una de las peores cosas que me pasan no digan amén hermanas o hermanos que me pasa es cuando la mujer va al lado de tu carro y te dice cuidado bájate al otro ven espérate pon los frenos cuidado cuidado le digo por favor por favor duérmete le digo vete a dormir y me dice Elizabeth no quiero morirme aleluya quiero saber donde me voy a morir le dije ya estás confesando mal hay poder en la sangre de Cristo aleluya entonces viene el ataque emocional y algunas veces nos hemos enojado cuando tenía iglesia Betania una de las iglesias más prominentes en la ciudad ahorita yo vivía en Pleasant Row y yo me iba de aquí para allá y algunas veces por los nervios estamos hablando de la emoción comenzamos a discutir porque tú yo ¿por qué te demora chica? yo tengo que llegar temprano y llegamos discutiendo a la iglesia a ustedes no les ha pasado y yo no escuché pero cuando estábamos en la puerta de la iglesia en la puerta en el parking lot yo le decía a mi esposa y a esta hijita perdóname no te perdón le digo perdóname mi amor yo sé que me enojaba y que te he regalado todas estas siete vías perdóname ¿por qué no te voy a perdonar? porque yo voy a entrar en el culto y yo voy a decir a los humanos este es el día que hizo que obado me gozaré y si tú no me perdonas de abajo me va a decir hipócrita hipócrita y entonces ella me perdona y toquemos la mano por cualquier niñedad porque nuestra emoción el día no la puede aprovechar y puede quitar nuestra paz y puede poner resentimiento y a veces que los hermanos llegan peleándose y cuando salen del culto dicen yo quiero ir al corral al borde corral no yo quiero ir al lalien garden no yo quiero ir por la tapa al corral y por el sardín salen del culto y por pelearse ¿dónde van a comer? pierden la bendición que Dios les ha dado y entonces necesitamos pegar nuestra emoción a su nombre gloria entonces vienen cicatrices de la niñez ahorita acabo el abuso verbal el abuso sexual el incesto los golpes el maltrato la violencia marital la ansiedad la tensión emocional por problemas en el hogar por conegligencia conyugal por cambios biológicos hello cuando yo no entendía los cambios biológicos yo pensé que mi esposa estaba en demoniar pero luego el señor mi señor hay la de mi amor pero luego cuando ya avanzaron los años vino otro ataque que se llama menopausia y entonces yo tuve que decir busco a un terapeuta porque esto no puede ser pero pasó ¿verdad? el señor pasó y ahora ya somos dos tortolitos sin problemas pero con todo respeto a mi audiencia van a haber problemas de cambios biológicos de majadería de resentimientos de espíritus contrarios de autolástima lo usé en Juan capítulo 5 versículo 1 al 9 nadie me pone ahí en el pozo y cuando el ángel sacude el agua y ya quiero llegar no puedo llegar y comienzas tú a poner una especie de posición emocional de autolástima pero yo le quiero decir en esta hora que el señor sana tu emoción el señor quita todo resentimiento el señor quita toda amargura dice allá en Israel vino vino los sirios y cerraron todo el campamento para que los israelitas y todo no pudieran salir ni entrar y había sitio había acecho el enemigo estaba right there in front of them la palabra de Dios dice que el rey se paseaba en su patio en su balcón preocupado y viene una mujer y le dice rey ayúdeme ayúdeme porque yo tengo yo y mi vecina tenemos nuestros dos hijos y nos pusimos de acuerdo no nos teníamos que comer que yo iba a matar a mi hijo y este para que yo y mi vecina comiéramos pero ahora que le toca a ella que su hijo lo corcinemos y lo comamos no quiere imagínense el predicamento el predicamento en ese tiempo el ataque de Israel había llegado al punto del canibalismo y cuando el rey escuchó estas palabras miren cerró su saco y comenzó a llorar ay que voy a hacer y lo que traía encima este rey era lo que le llaman el saco de silicio yo tengo un mensaje sobre eso y el saco de silicio era como una piel de cabra con muchas perezas y espinitas entonces cuando se presionaba sobre el cuerpo el cuerpo sangraba pero nadie veía porque el saco de silicio estaba pegado al cuerpo sin embargo había derrame de poquita sangre o bastante sangre debajo del saco de silicio y algunas veces hay hermanos en la iglesia que se han puesto el saco de silicio están llorando están sufriendo de dentro de su corazón y prefieren ser hipocandriacos es decir amantes del dolor de la enfermedad cuando el señor dice yo sano todas tus dolencias 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 no tienes que sangrar aleluya no tienes que esconder tu dolor preséntalo al señor la palabra del señor dice echa toda ansiedad al señor porque el tiene cuidado de nosotros a su nombre gloria al cordero de Dios entonces la auto lástima del hombre le detesta algunas veces yo no valgo es que yo soy de Perú es que yo soy de Honduras y es que yo soy pobre arre arre borrico que el que nació para pobre nunca será rico aquí se va no tengo trabajo soy un hispano miserable eso es el diablo tú eres linaje escogido real señor gente santa pobre pide por Dios para que anuncias por el cielo del señor que para que lucen las virtudes de aquel que te llamó a su luz maravillosa tú eres un hispano que Dios ha lavado con su sangre el que prospera estás en una iglesia donde hay un espíritu de prosperidad de bendición no te auto ningunés no te desprecies el señor te ama el señor te levanta el señor te da trabajo el señor sana tus familiares de COVID el señor tiene grandes bendiciones para tu vida levanten la mano todos los que aman a Jesús levanten la mano todos los que aman a Jesús mantengan la riva dice la palabra del señor cosa que ojo no vio ni oído yo ni han subido en corazón de hombre son aquellas que el señor tiene preparadas para los que le aman denle un aplauso al rey eso quiere decir que hay bendición para mi vida quiere decir que se aproximan grandes bendiciones para mi vida grandes bendiciones para mi esposa para mi familia el diablo no tendrá mi familia el matrimonio de mis hijos no será en trifulca ni en pleito el matrimonio de mis nietos no estará en trifulca no hablamos paz y tranquilidad hablamos paz y tranquilidad y la bendición de Dios en nuestra emoción para que el nombre del señor sea glorificado porque nuestra emoción nos puede traicionar podemos venir al culto enfermo molestos amargados peleados con la mujer o con los hijos y vamos a afectar el contexto de la iglesia porque el espíritu no va a fluir con toda libertad porque la palabra del señor dice no sembréis entre espinos Jeremías 4.3 y la semilla no puede caer cuando hay espinos y luego hermanos Dios sana la enfermedad del espíritu ¿cómo? ¿se puede enfermar el espíritu? sí tu espíritu se puede enfermar es la parte más delicada de la tricotomía es la parte más especial de tu vida tu espíritu tiene que estar limpiecito dice la palabra del señor en el segundo de Corintios 7 1 no contaminéis vuestro espíritu y algunas veces nuestro espíritu se va a contaminar por pecados injuriosos secretos que nadie mira pornografía asuntos de usar nuestros miembros de nuestro cuerpo como instrumentos de iniquidad aunque la gente no sabe nuestro espíritu está contaminado enfermo y Dios no puede operar el espíritu santo no puede tocar tu espíritu porque tu espíritu está enfermo ha pasado el problema de la emoción a tu espíritu y tu espíritu está enfermo y Dios quiere sanar tu espíritu para que tu espíritu esté libre para que tu espíritu esté receptivo a la persona del espíritu santo para que tú puedas fluir en otras lenguas para que tú puedas sentir el poder de Dios y tener libertad para adorarle y alabarle Dios quiere sanar tu espíritu y repito muchas veces se contamina con el chisme con los problemas de otro no con perpleito ajeno se contamina por asuntos de mucha televisión por pornografía por usar los miembros de nuestro cuerpo como instrumentos de iniquidad y no instrumentos para justicia y entonces ahí viene la famosa para leer con esto concluido la palabra iniquidad iniquidad es una definición teológica al pecado invisible escondido en contra de la voluntad de Dios queriendo pretender que nadie nos mira ni a usted ni a mí y podemos hacer todo lo que nos plazca especialmente el asunto de la pornografía con el teléfono inteligente corriendo con el dedo el gordo o el flaco aleluya para ver donde aparecen cosas que no debiéramos ver y Dios nos cubre porque Él sana todas nuestras dolencias amén amén yo sé que por estas razones de el COVID alguna vez la gente no quiere pasar al altar pero si usted desea pasar o quedarse en su banca venga un momentito y levante su mano y Dios te trajo para sanarte Dios te trajo para que tu familiar que está delicado sea santo ya les platiqué lo que me pasó el domingo a mi y a mi yerno pero el Cristo de la gloria tiene poder para sanar si hay algún enfermo en esta noche que no ha querido que nadie sepa pase aquí Dios sabe cuál es la condición de tu cuerpo sea que una persona que tiene un familiar que está sufriendo en el hospital con COVID y vamos a enviar la palabra de sanidad al hospital vamos a enviar la palabra de restauración al hospital oremos al Señor te damos gracias Señor en esta noche porque tu sanas todas nuestras dolencias tu rescata del hoyo nuestra vida tu nos coronas de favores y misericordias tu sacias de bien nuestra boca aleluya de modo que nos rejuvenezcamos como el águila ahora en este lado yo voy a orar Padre si aquí en este grupo del santuario hay hay aleluya cientos de personas en esta noche pero Dios tu sabes la persona que está delicada a toda enfermedad declaro sanidad de la coronilla de tu cabeza la planta de tus pies levanta tu mano aquí Father in the name of Jesus hablo la sanidad para tu cuerpo hay poder en la sangre del cordero hablo sanidad para tu mente hablo sanidad para tu emoción aquí en este lado levanta la mano Father in the name of Jesus yo declaro tu poder sanador yo declaro tu virtud gloriosa tu eres el mismo ayer hoy por los siglos y tu sanas Jesús en el nombre maravilloso de Jesús levanta la mano Father in the name of Jesus artritis diabetes problemas con el corazón con el hígado aleluya con circulación en el cuerpo lo ato y declaro tu poder y declaro sanidad de la coronilla de la cabeza a la planta de los pies hablo sanidad hablo sanidad hablo sanidad este grupo Señor si alguien tiene alguna condición cardíaca aleluya limpia el corazón libre del mal colesterol restaura levanta aleluya vivifica da energía da vida da vida especialmente vida espiritual y que en todo tu nombre sea honrado y sea glorificado ahora levanten sus manos al cielo levanten todas sus manos al cielo aleluya y diga conmigo gracias Jesús porque tú eres diga tú eres mi sanador dijo tú eres mi sanador diga ahora yo recibo tu palabra yo recibo tu palabra en mi vida y si tú no estás enfermo dile yo recibo tu palabra de una manera preventiva para que si algún día me enfermo tú me sanes ahora diga conmigo yo cubro mi vida dígalo yo cubro mi vida con tu sangre preciosa en contra del COVID-19 estoy cubierto diga con la sangre del Cordero en el nombre de Jesús de Nazaret ahora ven y ser dele palmas al Rey Cordero dele palmas a Dios permanezcan de pie si aquí hay una persona que no ha recibido a Jesús en el perdón de sus pecados pase adelante vamos a orar por usted no le vamos a ofender le vamos a presentar al Cristo que transforma si hay alguien de alguna célula de la iglesia alguien invito a alguien que desea recibir a Jesucristo en el perdón de sus pecados así como dije yo que Cristo sana Cristo salva Él tiene poder Él tiene poder para salvar vamos a esperar unos dos minutos si hay alguien que desea recibir a Jesucristo Aleluya más adelante el Señor le va a bendecir para ese acto entre mí si hay alguien más que desea recibir a Jesús en el perdón de sus pecados Aleluya Cristo salva no es religión ninguna religión podrá cambiar tu ser la sangre de Jesús solo voltea tu rostro hacia aquí inclina tu rostro un poquito ¿hay alguien más que desea recibir a Jesucristo en el perdón de sus pecados? no es religión no es ser católico no es ser argentista no es ser mormón no es ser musulmán ninguna religión no es ser protestante ninguna religión podrá cambiar tu ser la sangre de Jesús solo lo puede hacer ahora vamos a bendecir esta vida alright inclina tu rostro pero repite estas palabras conmigo ahí es la manera que las pueda repetir y la congregación acompáñanos repitan Señor Jesús en esta noche acompáñenme repiten aquí todos cuando te dicen Señor Jesús en esta noche vengo a ti para pedirte perdón por mis pecados cambia mi vida moriste en la cruz por mis pecados y derramaste derramaste tu sangre preciosa creo que eres Dios creo que eres Dios confieso con mi corazón confieso con mi corazón con mi boca como mi salvador y mi salvador cambia mi vida por tu ayuda en el nombre tuve amén alright vamos a orar espiren sus manos aquí vamos a orar Señor te doy gracias por antes nadie lo obligó nadie lo empujó el vino espontáneamente para dar su vida a ti y ahora con su boca confesado que te recibe y desea servirte guarda en el hueco de tu mano poderosa y guíalo paso a paso en el camino de su vida en el nombre de Jesús ángel de la mano Dios lo bendiga aleluya un aplauso al Señor gloria a Dios un grito a los hermanos y a los hermanos